Bien, vamos ahora a la sede principal del ente comisial, donde se hace entonces la presentación formal del sistema de votación. Ahí están entrando las autoridades comisiales encabezadas por la doctora Indira Alfonso. Tenemos a Meisber. Meisber, adelante. Así es, buenos días para toda la audiencia que a esta hora está en sintonía de venezolana de televisión. Nosotros establecemos el contacto informativo, específicamente desde la carpa que ha instalado el Consejo Nacional Electoral en la sede de Plaza Caracas, porque el día de hoy se tiene previsto presentar a las organizaciones con fines políticos y los medios de comunicación las máquinas de votación, la solución tecnológica que será utilizada en las elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre. Hay que destacar que en este momento está presente la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Mayra Alfonso, también el vicepresidente del CNE, Leonardo Morales, demás rectores que conforman este Consejo Nacional Electoral, también está presente en esta actividad el canciller de nuestro país, Jorge Arreaza, asimismo el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Freddy Ñáñez, está también en esta actividad el comandante estratégico operacional, almirante en jefe Remigio Ceballos y demás autoridades del gobierno nacional están presentes en esta actividad. Así también los representantes de las 107 organizaciones con fines políticos que vienen a conocer esta nueva solución tecnológica que será utilizada en las elecciones parlamentarias. Vamos a escuchar de inmediato cómo se desarrolla la actividad. Bueno, en este momento va a realizar la intervención. Buenos días, Venezuela. Buenos días a todos y todas los acá presentes, las personas que gentilmente han aceptado nuestra invitación y se encuentran en estos momentos conectadas, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Debemos decir que en nombre del Poder Electoral, en nombre de los rectores y rectoras y en el mío propio, nos complacemos en darle una cordial bienvenida al excelentísimo cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, a los rectores y rectorales, expertos electorales, medios de comunicación social y especialmente a las organizaciones con fines políticos a quienes extiendo un saludo especial. Quienes acompañan el día de hoy de manera presencial y remota a la presentación pública de la solución tecnológica para la elección de los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes de Real República. Igualmente, debo agradecer la presencia del Comité Logístico Nacional, unidad que se activó el día 11 de julio, como es costumbre histórica, como es la necesidad de la articulación en tiempo real, eficiente y eficaz de todas y cada una de las instituciones del Estado en procura de la consolidación de la ruta democrática y de la eficiencia y eficacia del evento electoral que hemos convocado. Especial agradecimiento al trabajo que venimos desempeñando y que seguramente construirá el sendero al éxito de la misión que nos ha sido encomendada. El objetivo de este encuentro es conocer y familiarizarnos con la solución tecnológica que formará parte, a partir de esta elección parlamentaria, de la robusta infraestructura de nuestro sistema electoral. Desde el año 2017 se planteó la renovación de la plataforma tecnológica y hoy podemos decir que en el contexto histórico, político, social, económico de nuestro país, transversalizado por la pandemia y la lucha contra el COVID-19, están dadas las condiciones y garantías para mostrarles el avance tecnológico que seguirá garantizando una elección transparente, segura y confiable que exige el proceso electoral al cual hemos convocado para el venidero 6 de diciembre. El 1 de septiembre del 2020, este directorio, que aquí se encuentra en sesión permanente desde el mismo día que nos instalamos, el día 15 de junio, tuvo un primer contacto con la solución tecnológica que hoy presentamos públicamente. Nos ofrece un sistema sencillo, de fácil experiencia para el elector y la electora y es apropiado a los protocolos de bioseguridad exigidos para la prevención del contagio por COVID-19. Visualizaremos en este acto las características y especificaciones técnicas de la solución tecnológica para posteriormente escuchar en la vocería del rector Carlos Quintero por parte de la Junta Nacional Electoral los detalles que nos ampliarán sobre la máquina de votación en el sistema electoral venezolano. Nos disponemos entonces en este momento a informarnos sobre las novedades de esta solución tecnológica electoral y hacer una práctica respecto a su funcionamiento a los fines de desplegarnos, a multiplicar esta información y capacitarla. A todos los que prestarán el servicio electoral durante la convocatoria histórica que tenemos prevista dentro de nuestro calendario electoral por mandato constitucional. El sistema electoral automatizado y el conjunto de auditorías que lo sustenta con la mayor garantía de la vitalidad del ejercicio democrático que manifestará el pueblo este 6 de diciembre al elegir un nuevo Parlamento Nacional que abone a la paz, a la unión y a la estabilidad de la nación. Es tiempo de expresar la libertad soberana del pueblo venezolano a través del sufragio. Es tiempo de elegir. Bienvenidos y bienvenidas sean todos. Ahí su máquina, ahí su herradura, todos dentro del contexto de la bioseguridad que hemos impregnado este proceso. Muchas gracias. Se darán a conocer las distintas modalidades de auditoría del sistema automatizado de votación el cual es vanguardia en América Latina y el mundo gracias a su tecnología de punta. Asimismo se lleva a cabo la revisión de la normativa que regulará el desarrollo de la campaña electoral que según el cronograma iniciará el próximo 19 de noviembre. El día de hoy se dará a conocer también el diseño de la herradura con la que el pueblo venezolano podrá interactuar en estas elecciones parlamentarias. Vamos a ver parte del video que están presentando en este momento. Se ejerce mediante un tarjetón. El conteo, escrutinio y totalización se hacen manualmente y los resultados se hacen esperar. De 1998 a 2003, el tarjetón va a una máquina con lector óptico que acelera el proceso. En 2004 se alcanza la automatización. Venezuela es el primer país en usar máquinas que imprimen el comprobante del voto. Hoy, en 2020, contamos con un sistema electoral rápido y confiable. El proceso es totalmente automatizado, seguro y 100% auditable, garantizando tu derecho al voto. Y es que la República Bolivariana de Venezuela es tiempo de elegir. Por eso ha llegado el momento de presentar al pueblo venezolano y al mundo la solución tecnológica electoral. A continuación, les invitamos a conocer aspectos técnicos y bondades de este nuevo instrumento al servicio del pueblo y de la democracia venezolana. La solución tecnológica electoral. Solución electoral. Máquina de votación EC21. Software. Sistema operativo sencillo, ágil, funcional y confiable. Pantalla de alta resolución. Gran pantalla de alta resolución que facilita la selección. Impresora integrada. Alta velocidad de impresión del comprobante del voto. Batería integrada. Garantiza total independencia eléctrica en el funcionamiento de la máquina de votación. Sonido integrado. Diseñado para asistir la participación de las electoras y electores con discapacidad. Sistema integrado de votación enlazada con el sistema de autenticación integrado SAI. Que garantiza un elector, un voto. Activada a través del sistema de autenticación biométrica. Transmisión segura, auditable y confiable. El sistema automatizado de votación cuenta con el soporte técnico de una red blindada, exclusiva, totalmente aislada de internet. Rapidez y exactitud en la presentación de resultados electorales. A pocas horas del cierre de todas las mesas electorales, se totalizan y presentan los resultados definitivos de todo el país. Voto automatizado. Al presionar el recuadro votar, la máquina imprime el comprobante del voto. Garantizando la confiabilidad y transparencia del sistema de votación automatizado de Venezuela. En Venezuela, 100% de las mesas electorales son automatizadas. En cada centro de votación y mesas electorales, se despliegan los equipos electorales necesarios para que cada electora y elector ejerza su derecho al sufragio. Principios democráticos. La nueva tecnología electoral se desarrolló con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los principios de democracia, transparencia, celeridad y eficiencia. CNE. Tiempo de elegir. Viene a continuación, presentamos la exposición por parte de la Junta Nacional Electoral, a cargo del rector Carlos Quintero, quien ampliará detalles sobre las bondades de esta solución tecnológica en el marco del sistema electoral venezolano. De esta manera es presentada la nueva solución tecnológica con la que el pueblo venezolano podrá interactuar el próximo 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias que se llevarán a cabo en nuestro país. Buenos días a todos los presentes, buenos días señora presidenta, compañeras rectoras y rectores, compañero comandante del SOFAC, representante de los diferentes entes del Consejo del Comité Logístico Nacional, miembros de las organizaciones con fines políticos que nos acompañan al día de hoy, bienvenidos todos. También quisiera darle la bienvenida a los directores regionales, coordinadores regionales que nos acompañan vía bioconferencia, a los compañeros expertos internacionales y compañeros del mundo que nos acompañan al día de hoy. Para el Consejo Nacional Electoral, para el Poder Electoral, es una fecha importante. Es una fecha para presentar a Venezuela, a los venezolanos y las venezolanas, el esfuerzo de un trabajo acumulado de 16 años de experiencia de una institución que ha dado grandes fortalezas a la institucionalidad venezolana. Vamos a hablar sobre la reseña histórica, sobre el nuevo sistema automatizado electoral, las garantías a este sistema electoral que estarán auditadas por las organizaciones con fines políticos participantes y compañeros expertos internacionales y compañeros expertos internacionales que nos van a acompañar en este proceso. También hablaremos del esquema de las auditorías en pandemia. La construcción del poder electoral venezolano en la República Bolivariana de Venezuela, la organización de los procesos electorales es competencia de un poder público autónomo, consagrado en la Constitución en vigor desde 1999 y en la que se estableció un nuevo modelo republicano que trascendió a los clásicos tres poderes al incorporar al poder electoral y al poder ciudadano. Un nuevo modelo de la República, un nuevo modelo de la República, la que el poder electoral representa la transformación de la clásica democracia representativa en una democracia participativa y protagónica, tal como lo señala nuestra Carta Magna. A partir del 2004, el poder electoral fijó tres líneas estratégicas y ese plan fue denominado Plan Estratégica de Inclusión Electoral. Una de sus principales líneas era incluir todos los venezolanos en edad de votar en el registro electoral, automatizar el proceso electoral en cada una de sus fases, adecuar la infraestructura electoral cuantitativa y cualitativamente. Hoy podemos decirle al país, al Estado venezolano, a las electoras y los electores que hemos cumplido estas tres líneas estratégicas y el Consejo Nacional Electoral. El poder electoral seguirá ampliando nuevas líneas y seguirá consolidando estas líneas estratégicas para fortalecer el derecho que tienen las venezolanas y los venezolanos a expresarse libre e independiente. Estos tres elementos vitales en cualquier proceso electoral están acompañados de otros. Hoy día forman parte medular del evento comicial. El más importante quizá, y donde se han realizado grandes esfuerzos para blindar el voto, es el sistema de garantías electorales, respaldado en un sólido marco jurídico, constitucional y normativo. El diseño de la nueva máquina de votación, podemos decir que es el esfuerzo de una base de datos de conocimiento que el Poder Electoral ha construido a lo largo de estos 20 años. Es el esfuerzo por ir a la par de la tecnología, para evolucionar, como lo hemos venido haciendo en prácticamente dos décadas. Es allí entonces, donde el esfuerzo de este nuevo sistema automatizado se lo debemos a la gestión anterior y al esfuerzo que hoy nuestra presidenta del Consejo Nacional Electoral ha dado un respaldo permanente para que este proyecto se haga realidad. En el mes de marzo del año 2019, el CNE realizó un análisis de los inventarios del parque tecnológico con la finalidad de analizar el estado de todos sus componentes que lo conforman. La idea era tener una actualización de todos los elementos técnicos para planificar la toma de decisiones de manera asertiva para enfrentar los procesos electorales que se nos debenían al futuro. Es decir, para el año 2020, que ya tiene fecha el 6 de diciembre. Podemos ver que nuestros inventarios contábamos con 49.539 máquinas de votación. Lotes que fueron adquiridos en diferentes modelos en el año 2007, 2009 y 2011. De ese análisis exhaustivo que se hizo, el 73% de las máquinas se encontraba en estado operativo y 27% en estado inoperativo. Pero es claro, por ver ya en la fecha en que se adquirieron las máquinas, que era un modelo de máquinas que ya estaba en su vida útil cumplida. Es decir, teníamos que inventar, teníamos que reinventar, diseñar una nueva solución electoral que se adaptara a las necesidades de nuestro país, de nuestro sistema electoral. Es así entonces que hoy presentamos a Venezuela y al mundo la máquina de votación. Es una máquina moderna, con elementos técnicos esenciales que se adapta a nuestro sistema de voto electrónico. Con una integración al dispositivo de autenticación integral. Las características fundamentales de esta máquina, podemos decir, uno, la robustez. Esta máquina ha sido diseñada para poder sortear todos los procesos rígidos por el cual pasa la máquina de votación. Desde el proceso de almacenaje, proceso de producción, proceso de despliegue a los estados, la operación en los centros de votación y proceso de repliegue. Una segunda característica técnica de este equipo es un equipo diseñado bajo un esquema modular para permitir un fácil mantenimiento de sus principales componentes que lo conforman. Un elemento y una característica quizás la más importante, que agregamos una batería de litio, la cual tiene duración de autonomía en la máquina de votación por más de 10 horas, certificado y comprobado en cada uno de los procesos que hemos realizado de certificación de este equipo. Una arquitectura abierta que es parte de la experiencia que hemos acumulado a lo largo de este tiempo para evitar tener dependencia de proveedores y que esta tecnología abierta nos permita a nosotros encontrar los componentes que conforman la máquina en los mercados nacionales e internacionales sin tener dependencia de proveedores. Otra característica importante es la escalabilidad para prolongar la vida útil. Básicamente podemos ver que esta máquina tiene características importantes en todo lo que son su CPU, su tarjeta madre, su memoria RAM, disco duro. Es una pantalla LCD capacitiva, última tecnología moderna con capacidad de diseño industrial para soportar todos los procesos rigurosos a los cuales va a ser sometida la máquina de votación. El desarrollo del proyecto de la nueva máquina de votación se realizaron dos prototipos a los cuales se le aplicaron protocolos, pruebas de certificación en los siguientes puntos. Uno, pruebas de certificación en cada uno de los componentes. Dos, certificación de la robustez de la máquina. Tres, pruebas de certificación de la batería. Pruebas de funcionalidad con la máquina de votación y las aplicaciones de máquina de votación. Tres, pruebas de transmisión para certificar cada uno de los componentes. Es así como podemos ver que tenemos entonces un primer prototipo... Un primer prototipo que nos llevó a hacer análisis. Todo esto es importante para que el pueblo de Venezuela conozca que es una máquina diseñada en Venezuela por técnicos venezolanos, por la experiencia que ha acumulado el poder electoral a lo largo de estos 20 años. Y desde 2004 que empezamos la carrera con el voto automatizado o voto electrónico. El Comité Tecnológico realizó pruebas de certificación del prototipo de votación, donde surgieron resultados. Entre esos resultados de ese primer prototipo, reforzar la máquina con todos los elementos de ABS que la integran para ganar mayor robustez. Optimizar el sistema electrónico que alimenta todos los componentes de la máquina de votación. Mejorar el compartimiento donde se ubica el papel térmico en una base de ABS para dar mayor robustez. Mejorar los detalles de diseño. Optimizar todos los elementos electrónicos de la arquitectura de la máquina de votación. y mejorar varios aspectos de diseño y forma para optimizar el performance de la máquina y tener un producto final de mayor calidad. Como resultado de cada proceso de certificación, se generó un informe de recomendaciones al Consejo Nacional Electoral que requirieron generar un segundo prototipo, el cual fue sometido a un nuevo proceso de certificación hasta llegar al modelo de máquina que cumpliera con los estándares aceptables para ser utilizados en un proceso electoral. Es así como llegamos al diseño final que hoy tenemos acá. Una máquina con autonomía en energía por más de 10 horas. Una máquina robusta. Una máquina que supera de manera importante al modelo de máquina anterior. Lo cual les va a dar a las electoras y a los electores tenemos un equipo, una máquina de votación donde podrán interactuar de manera segura y confiable. En marzo de este año tuvimos una situación compleja donde perdimos el 100% del parque tecnológico en las instalaciones de filas de Mariche. Perdimos todo el parque tecnológico y a partir de allí tuvimos que diseñar un dispositivo nuevo de autenticación integral para que se pudiera integrar a la nueva máquina de votación. De manera inmediata, el Comité Tecnológico por orden de la Junta Nacional Electoral inició todo el diseño para avanzar sobre este dispositivo y garantizar que este dispositivo optimizara y fuera de mayor calidad al que ya existía. Como todos saben, el dispositivo de autenticación integral es un componente que está integrado a la máquina de votación cuya función principal es la autenticación de la identidad del elector antes del proceso de votación a través de la validación de los datos de la cédula de la identidad huella dactilar. Una vez validada la identidad del elector, el dispositivo de autenticación integral habilita la experiencia de votación para que el elector pueda votar y ejercer sus derechos de manera segura. Vemos entonces que entre las principales características de este dispositivo está la robustez, alta resistencia en su teclado, tenemos escáner de última generación, mecanismo RFID para integrarse a futuro cuando Venezuela tenga la cédula electrónica y una arquitectura totalmente moderna y de dispositivos que integran a la máquina de votación de tecnología abierta, es decir, a través de puertos seriales y puertos USB que se conecten a la máquina y ambas puedan tener integridad y autonomía en caso de que no haya energía eléctrica para un momento determinado en alguna mesa o centro de votación. Sobre el software de la máquina acumulado a lo largo de estos 16 años, es allí entonces donde nosotros empezamos el reto de diseñar un nuevo software de votación y un nuevo software de totalización con características más ágiles que garantizara sobre todo el secreto del voto y todas las garantías establecidas en la ley y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es un software con características esenciales basadas en el Consejo de la República así como a garantizar que se cumplan todos los aspectos legales establecidos en la Constitución y leyes orgánicas electorales. Esta máquina mejora la experiencia de votación al sistema anterior. En el sistema anterior, en las pruebas que hemos hecho simuladas, el sistema anterior, el elector tardaba frente a la máquina, tenía que pasar primero por el tarjetón, marcar la opción y después pasar a la máquina para conformar el voto. En este momento, esta máquina es sencilla, el elector podrá frente a la máquina tener la experiencia de votación directa y los tiempos de votación están por debajo de 20 segundos. Es decir, que en tiempos de pandemia también le estamos dando una solución electoral a las electoras y los electores para que tarden el mínimo tiempo en la mesa de votación al cual también se le aplicó una reingeniería a su herradura. Se garantiza el secreto del voto reforzando de manera técnica todos los elementos que ustedes, compañeros de las organizaciones políticas, van a auditar a partir de la semana que viene. Se garantiza el principio de un elector un voto. Cambiamos toda la estructura de autenticación para garantizar que no pueda haber usurpación de identidad en el proceso de autenticación de las electoras y los electores. Seguridad e integridad en el resguardo de la información, autenticación biométrica, proceso de escrutinio automatizado, transmisión de resultados de forma segura, software auditable en cada uno de sus módulos que lo conforman y lo más importante que se garantiza la cadena de confianza a las organizaciones con fines políticos que en cada proceso de auditoría será de ustedes los que tengan la llave a través de firmas digitales que podrán certificar que ese software que ustedes van a auditar es el mismo que se va a configurar en las máquinas de votación en el proceso de producción. Como podemos ver el elector fácilmente puede interactuar con la máquina seleccionando como vemos allí las tarjetas del partido de su preferencia del lado derecho habrá un preview donde se desplegará las opciones que está escogiendo y si está conforme dará la opción votar en caso de que quiera votar como decimos en Venezuela voto cruzado podrá deseleccionar uno de los cargos seleccionar el partido escoger el cargo y presionar la opción votar es demasiado sencillo. El diseño del software de totalización es una solución tecnológica integral para la totalización y adjudicación de los cargos es dinámica cualquier tipo de elección y sus características principales son transparencia e integridad en la información disponibilidad y validación de los resultados eficiencia simplicidad en todo el proceso de adjudicación y proclamación de los cargos un software auditable en cada uno de los módulos que lo conforman seguridad e integridad de toda la información y como toda auditoría va a garantizar la cadena de confianza también a las organizaciones con fines políticos aquí me detengo para poder explicar que esta solución fue sometida a pruebas técnicas y científicas rigurosas de protocolos establecidos por más de 60 técnicos que trabajamos día y noche de manera incansable para tener hoy una solución robusta moderna y auditable en cada uno de sus componentes se hicieron pruebas de certificación para ejecutar pruebas funcionales y no funcionales que permitieran verificar el correcto funcionamiento de las aplicaciones electorales que integran las aplicaciones hacia la infraestructura de los centros nacionales de telecomunicaciones y los centros nacionales de totalización el alcance de manera resumida de estas pruebas era automatizar el despliegue de los componentes de la plataforma verificar el correcto funcionamiento de contingencia de cada uno de los componentes que conforman la plataforma electoral a nivel de redes base de datos aplicaciones y toda la capa de almacenamiento probar la funcionalidad de la máquina de votación incluyendo todos los elementos de contingencia realizar transmisiones por diferentes medios para certificar su correcto funcionamiento validar la información transmitida desde la máquina de votación hasta los centros nacionales de totalización para garantizar la integridad de la información en todo momento que esos datos que se transmiten no pueden ser modificados y se van a totalizar y adjudicar de manera confiable ejecutar protocolos de preparación de cada una de las fases del evento y validar la correcta adjudicación y totalización de los cargos de manera resumida es importante mostrar esta tabla que nos expresa que hemos realizado cuatro pruebas integrales esas pruebas integrales duran de 16 a 20 días con los equipos técnicos en el mes de marzo la primera versión que teníamos del software de máquina de votación y totalización realizamos un total de 92 casos de prueba 83,5 fueron exitosos 7,89 fallidos y no comprobados 8,69 a medida que seguíamos con el desarrollo en el mes de mayo teníamos una versión mucho más acabada en un 70% se aplicaron 170 casos de prueba 91,18% fueron exitosas 8,82 fallidas y cero no comprobadas en el mes de agosto se realizó una tercera prueba integral del cual se aplicaron 195 casos de prueba 95,40 fueron exitosos 3,10 fallidas y 1,50 no comprobados en el mes de septiembre con la última versión aplicamos una cuarta prueba integral aplicando 218 casos de prueba 100% exitosos cero fallidos y cero comprobados es decir tenemos la solución lista para ser auditada por las organizaciones políticas y para el evento del 6 de diciembre sobre las garantías electorales el Consejo Nacional Electoral durante los 16 años ha desarrollado un conjunto de garantías electorales que tiene como fin generar confianza en las organizaciones con fines políticos electoras y electores y el pueblo venezolano en general un aspecto importante de esta auditoría es que no es un acto de fe no se le pide a las organizaciones políticas que confíen en lo que el CDL les está diciendo es un acto verificable y comprobable y son ustedes compañeros de las organizaciones políticas que tienen la responsabilidad de hacer estas auditorías y hablarle al país con claridad que tenemos una solución transparente y que cumple con todos los aspectos con todos los aspectos técnicos para el evento electoral y que el pueblo venezolano va a utilizar en las elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre escuchamos a través de las pantallas de venezolana de televisión cada una de las características con las que contará esta nueva máquina de votación además debemos decir que es robusta que tiene independencia en cuanto a la energía además cuenta con asistencia para las personas con discapacidad es sumamente rápida completamente novedosa los procesos de auditoría dan como resultado la cadena de confianza a las organizaciones con fines políticos a través de procedimientos técnicos verificables y firmas digitales que se generan en las diferentes auditorías de cada uno de los componentes que conforman el sistema electoral quedando garantizada la seguridad técnica la cual puede ser verificada en fases posteriores permitiendo a las organizaciones con fines políticos comprobar que los componentes auditados previamente no han sido modificados el Consejo Nacional Electoral ejecutará para las elecciones a la Asamblea Nacional 2020 16 auditorías 12 de ellas en la fase preparatoria del proceso electoral una de ellas el día de elección donde se audita el 52% de las mesas electorales con la participación de las electoras electores testigos de las organizaciones con fines políticos miembros de mesa donde comprueban que el acta de escrutinio que imprime la máquina corresponde con los comprobantes de votos que están en la caja de resguardo y además que van a ser certificados con los resultados que el Consejo Nacional Electoral publique el día de la elección además se hacen tres auditorías posterior al proceso electoral es importante explicar las auditorías más importantes que realizamos en el proceso electoral el día lunes 12 inicia la auditoría de software hasta el 23 de octubre es importante decir que hemos incrementado el tiempo de las auditorías auditorías que se hacían en tres días ahora se van a hacer en 15 días por ser una solución nueva los partidos deben de manera exhaustiva tomarse todo el tiempo que requieran para auditar el código fuente como todos sabemos esta auditoría del software de máquina de votación es el encargado de realizar el proceso de validación de autenticación de la identidad del elector de registrar los votos de las electoras y los electores y realizar el proceso de escrutinio y el proceso de transmisión de resultados el alcance de esta auditoría es revisión del código fuente de la máquina de votación revisión del hardware de la máquina de votación aplicación de pruebas funcionales de manera controlada para ver el correcto funcionamiento del software y generar las firmas digitales una vez sean auditados cada uno de estos componentes podemos ver un esquema que nos permite ver con claridad que en todo momento se aplica la certificación y la cadena de confianza generando firmas digitales sobre el software que va a ser auditado y una vez que sea auditado el mismo es compilado y se vuelve a cifrar y se vuelve a generar firmas digitales para que las organizaciones con fines políticos en el proceso de producción puedan comprobar que el software que auditaron es el que se está cargando en las máquinas de votación un elemento importante sobre el secreto del voto las organizaciones con fines políticos participantes en las auditorías introducen cada uno de ellos una clave compartida igual que el consejo nacional electoral todas estas claves generan el cifrado de los archivos de las máquinas que quiere decir esto que la única forma de poder descifrar un archivo es que todas las organizaciones políticas y el consejo nacional electoral se ponga de acuerdo para hacerlo esa es la garantía absoluta que blinda este proceso de votación también se hace una auditoría de los datos electorales la auditoría de la base de datos de huellas electorales se realiza conjuntamente con los técnicos especialistas de las organizaciones políticas para auditar que no exista duplicidad de registros en la base de datos de huellas esta auditoría permite posteriormente generar todo lo que son firmas digitales a todos los archivos que están siendo auditados de manera tal que se garantiza una vez más la cadena de confianza sobre la auditoría del software de totalización auditar las aplicaciones que conforman el sistema de totalización para comprobar el correcto funcionamiento de todo el flujo de información que inicia desde la recepción de las actas de escrutinio transmitidas por la máquina de votación y validar que el proceso de totalización y adjudicación de los cargos es un proceso íntegro el funcionamiento del sistema de totalización está basado en todo lo correspondiente a lo que está en nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela ley electoral y la norma especial que va a regir este proceso electoral podemos ver entonces que los procesos principales que se auditan en el software de totalización es todo el proceso de puesta a cero todo lo que es la recepción de actas de escrutinio la totalización la adjudicación de los cargos la generación de los documentos legales para la proclamación de los cargos y la consulta de todos los resultados a todo esto también se genera la cadena de confianza como garantía para las organizaciones con fines políticos tenemos la auditoría de producción de las máquinas de votación quizás este es el último eslabón de la cadena de las auditorías donde las organizaciones con fines políticos pueden comprobar que todo lo auditado es lo que se está configurando en las máquinas de votación tiene como objetivo certificar por parte de los técnicos de las organizaciones con fines políticos la correcta configuración de las máquinas de votación como resultado del proceso de votación el protocolo que se desarrolla en esta auditoría se selecciona el 0,3% de las máquinas que se producen por cada estado se aplican protocolos técnicos para certificar la integridad de sus datos es decir certificar que los datos que auditaron son los que se están configurando en la máquina para certificar que los archivos de configuración que auditaron son los que se están cargando en la máquina y el software que auditaron es el que se está cargando en la máquina de manera tal que esa auditoría nos blinda totalmente el proceso en toda la cadena de confianza el domingo antes del evento se hace una auditoría predespacho durante todo el proceso de producción los partidos van escogiendo una muestra aleatoria de 0,5% de la máquina esta auditoría se hace con profesores expertos de la universidad central de venezuela y el objetivo de esta auditoría una vez que finaliza el proceso de producción es replicar en un ambiente controlado todas las etapas del proceso de votación para garantizar la integridad del mismo la simulación de todas las fases del proceso electoral una de ellas es probar todo el proceso de instalación de la máquina de votación la impresión de las actas cero para demostrar que no hay votos registrados en la máquina de votación antes del proceso electoral se simula todo el proceso de votación todo el proceso de escrutinio todo el proceso de transmisión todo el proceso de totalización y luego se cotejan las actas de escrutinio contra los comprobantes de votos y contra los resultados totalizados en el centro nacional de totalización con esa auditoría las organizaciones políticas pueden tener la plena certeza de que las máquinas que han sido desplegadas a los estados van a funcionar de manera correcta el día del evento electoral una última auditoría importante entre las 16 auditorías que tenemos es la auditoría de los datos electorales una vez realizado el proceso electoral se repliegan todas las máquinas de votación a Caracas a nuestros almacenes se hace un proceso técnico para replegar todas las huellas de las electoras y los electores que participaron y se hace una auditoría de las huellas para verificar si hubo o no hubo usurpación de identidad hasta los momentos en nuestro historial el 99,78% ha sido efectivo es decir lo que manifiestan la voluntad en los centros de votación en las mesas electorales son personas que son que tienen una huella registrada y esas huellas que van a ser auditadas en esta segunda fase se auditan con la base de datos de huella que se auditó en la fase número uno hablemos ahora como último punto sobre el esquema de auditorías en pandemia el consejo nacional electoral ha venido desarrollando un plan de bioseguridad aprobado se ha venido desarrollando en todas las instalaciones donde estamos desarrollando todo el proyecto electoral los almacenes donde están las máquinas de votación donde se están ensamblando los cotillones electorales en las 24 oficinas regionales en las sedes principales y en las auditorías vamos a implementar en tiempo de pandemia un diseño novedoso para la realización de las auditorías técnicas al sistema electoral venezolano a través de videoconferencias para que permita a esas organizaciones internacionales que nos quiera acompañar y no puedan venir a Venezuela por temas de pandemia no haya excusa para que puedan participar igual a las organizaciones nacionales las organizaciones con fines políticos participarán de manera presencial esta puesta en escena para las auditorías tendrá todo un equipo administrador de la plataforma Zoom ponentes moderadores traductores camarógrafos técnicos especialistas de manera que nos permita en un diseño novedoso que los auditores puedan mostrarle a los compañeros que están en la videoconferencia por ejemplo si estamos auditando el código fuente ellos puedan ver el código y puedan interactuar con nuestros técnicos para hacer preguntas las preguntas técnicas o dudas que tengan será un esquema novedoso que le permitirá en tiempo real ver lo que los técnicos de las organizaciones políticas están viendo de manera presencial para ello el Consejo Nacional Electoral desarrolló una normativa especial que regirá los procesos de autoría los cuales deben ser cumplidos por cada uno de los participantes finalmente queridos compañeros y compañeras en el año 2004 Venezuela se convirtió en uno de los primeros países del mundo en desarrollar un sistema de voto electrónico incorporando la automatización del proceso de votación y totalización a partir de allí se construyó un sistema de garantías que han permitido garantizar la confiabilidad del voto como fiel expresión de la voluntad soberana de las venezolanas y los venezolanos en el 2012 Venezuela marcó pauta en el mundo en los sistemas de voto electrónico con la incorporación del proceso de autenticación biométrico durante el acto de votación para garantizar el principio de un elector un voto y seguimos sumando garantías electorales para garantizar la transparencia del proceso electoral hoy año 2020 el poder electoral ha realizado una reingeniería al sistema electoral venezolano con el desarrollo de una máquina de votación moderna con tecnología de punta que permitirá mejor interacción entre el elector y el sistema de votación también se desarrolló un software de votación y totalización ampliando aún más las garantías electorales que hemos desarrollado y fortalecido en los últimos 16 años por último queridas compañeras y compañeros participantes en este importante evento el poder electoral seguirá al lado del pueblo venezolano para garantizar el derecho a expresarse de manera segura libre soberana independiente para construir la paz que todos y todas nos merecemos buenas tardes queridos compañeros de manera segura es presentada la nueva solución tecnológica con la que contará el pueblo venezolano este próximo 6 de diciembre una solución tecnológica robusta de alta resistencia de teclado escáner de última generación tecnología abierta con integridad y autonomía además tiene la característica de que es modular es decir de fácil mantenimiento tiene respaldo de energía batería de litio con arquitectura abierta para no tener dependencia de proveedores además tiene estabilidad para prolongar la vida útil de cada una de estas máquinas de votación con las que el pueblo venezolano va a interactuar en estas elecciones parlamentarias sobre el software de estas máquinas de votación debemos señalar que es auditable en cada fase es confiable porque cada partido político tendrá la llave del software del sistema electoral y en complemento con el consejo nacional electoral es que se podrá cifrar este sistema debemos señalar también que el software es sometido a pruebas estrictas de más de 60 técnicos y expertos del consejo nacional electoral en este momento se desarrolla como el pueblo venezolano va a participar de esta herradura vamos a escuchar y el funcionario el funcionario el funcionario el funcionario el funcionario el funcionario transcribe el número de identificación y capta la huella dactilar del votante siempre atendiendo a las medidas de distanciamiento físico para garantizar la protección y la seguridad del votante y de los integrantes de la mesa electoral todas las estaciones estarán identificadas señalizadas sobre la distancia correspondiente e ideal para la protección de la salud a continuación el presidente o presidenta de la mesa pregunta al elector si sabe cómo votar si la respuesta es afirmativa el elector o electora pasa directamente frente a la máquina de votación pero si la respuesta es negativa el presidente de la mesa le explicará las dos opciones que tiene para votar la opción seleccionar todo o la opción alternativa y la cantidad de votos que debe emitir antes del acto de votación el presidente o presidenta de la mesa higieniza las manos del votante utilizando alcohol y lo conduce ante la máquina de votación cada elector o electora tiene tres minutos para ejercer su derecho al sufragio tocando en la pantalla la tarjeta de la organización con fines políticos de su preferencia a la derecha de la pantalla aparece la selección hecha por el elector y en la parte central se encuentra la palabra votar una vez emitido el voto la máquina imprime el comprobante del voto que es verificado por el elector o electora quien lo dobla y procede a depositarlo en la caja de resguardo finalmente el votante se dirige a la estación donde se encuentra el cuaderno de votación coloca nuevamente la cédula en el portacédula para que el miembro que maneja el cuaderno visualice el número y ubique la página y el renglón para que el elector firme y estampe la huella dactilar para cerrar el acto de votación todos los instrumentos que están utilizándose en el escritorio en la mesa electoral también han pasado por el debido proceso de desinfección e higieniciación bien y luego de apreciar este ensayo acerca del acto de votación en la herradura electoral ajustado al plan estratégico de bioseguridad en resguardo de la salud del pueblo venezolano queremos agradecer en nombre de la presidenta del consejo nacional electoral los rectores y rectoras que componen el poder electoral a las personalidades presentes en el acto de manera presencial y de manera remota ciudadano jorge reaza monserrat ministro del poder popular para relaciones exteriores y demás ciudadanos ministros y ministras integrantes del gabinete ejecutivo ciudadano general en jefe vladimir padrino lópez ministro del poder popular para la defensa ciudadano almirante en jefe remigio ceballos y chazo comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana ciudadano rector leonardo morales poleo vicepresidente del poder electoral ciudadana rectora tania damelio cardiat ciudadana rectora gladis gutiérrez alvarado y ciudadano rector jose gutiérrez parra también agradecemos la presencia de los ciudadanos rectores incorporados a los órganos subordinados del poder electoral este acto también ha contado con la presencia de ciudadanas y ciudadanos representantes de las organizaciones con fines políticos nacionales y de los pueblos indígenas excelentísimos señores embajadores honorables encargados de negocios y jefes representantes de organismos internacionales integrantes del cuerpo diplomático acreditado ante el gobierno de la república bolivariana de venezuela ciudadanas y ciudadanos jefes de misión de más de 60 embajadas de la república bolivariana de venezuela acreditados en el servicio exterior ciudadanas presidentas y ciudadanos presidentes de instituciones del estado que acompañan el proceso electoral para elegir a diputadas y diputados a la asamblea nacional ciudadanas y ciudadanos presentes de los medios de comunicación nacionales e internacionales honorables misiones electorales del mundo el consejo de expertos electorales de latinoamérica y el instituto de estudios comunicacionales en medios cultura y poder aníbal ford inesco ciudadanas directoras y ciudadanos directores del poder electoral ciudadanas y ciudadanos trabajadores del poder electoral que se encuentran conectados a esta transmisión desde las distintas sedes del organismo en todo el territorio nacional ciudadanas y ciudadanos electores que participarán en el histórico proceso electoral del próximo 6 de diciembre de 2020 a todas y todos muchísimas gracias por su participación a continuación las autoridades del consejo nacional electoral proceden a retirarse del recinto måste aso cuanto a la presidenta del consejo nacional electoral acompañada por el ciudadano rector leonardo morales vicepresidente del poder electoral También que contará con 16 auditorías, 12 se realizarán en la fase de preparación, una durante el día de elecciones y tres posterior a las elecciones. Contará además con el secreto del voto y diferentes auditorías en torno a lo que serán los datos electorales, el software de totalización, la producción de las máquinas de votación. Todo esto para también certificar la correcta configuración de las máquinas y además generar una cadena de confianza entre las organizaciones con fines políticos que se van a medir en estas elecciones y el pueblo venezolano que va a participar. Recordemos que el padrón electoral está constituido por más de 20 millones de personas que van a medirse en estas elecciones parlamentarias. Bien, muchísimas gracias por el contacto informativo. Lo establecemos desde la sede del Consejo Nacional Electoral ubicada en Plaza Caracas precisamente en esta presentación de la solución tecnológica y el diseño de la herradura electoral. Esto es rumbo a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Vamos a conversar de inmediato con el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza. ¿Importante la presencia del cuerpo diplomático en nuestro país? Sí, muchas gracias. Permíteme un momentico retirarme ya que tú tienes la mascarilla puesta. Mira, voy ahorita a comentar con el cuerpo de embajadores encargados de negocios, embajadoras encargadas de negocios que están en Venezuela sobre esta presentación. Hablamos antes de entrar y la verdad es que yo creo que si el sistema electoral venezolano ya estaba blindado con esta nueva tecnología, con esta solución tecnológica, bueno, ya es quizá el mejor del mundo sin lugar a dudas. Ahí se ha hecho una presentación técnica muy detallada, muy rigurosa, muy minuciosa de las bondades de esta nueva máquina, desde su robustez en el hardware a su fluidez en el software y sobre todo lo auditable. Nos explicaban el rector que hizo la presentación, Carlos Quintero, que son 12 auditorías previas en las cuales participan los expertos más los actores políticos, los partidos políticos que van a ser parte de la elección, cada uno con su firma digital, cada uno con su código particular, pueden evaluar el código fuente, pueden incluso de manera remota desde otras partes del mundo, desde otras partes de Venezuela, expertos también acreditados, involucrarse con las auditorías y hacer las preguntas que tengan que hacer. Y además, bueno, es de alguna manera muy amigable. Hemos visto una máquina amigable, con una pantalla muy clara, con el tacto y quizá lo más importante, en el momento de pandemia, todo lo relativo a la bioseguridad. La herradura, bueno, tiene su portacédula, no hay que... el personal del CNE no tiene por qué manipular la cédula propia, a cada rato te echan tu alcohol para desinfectarte, antes de ir a la máquina, después al salir a la máquina, luego la firma. Yo creo que de verdad es un paso al frente muy importante que garantiza la seguridad de las elecciones para no solo el voto y la transparencia, y garantizar un elector un voto, sino que garantiza además la seguridad en cuanto a salud, la seguridad sanitaria para las electoras y los electores que van a participar el próximo 6 de diciembre. Para mí, yo me siento muy orgulloso, ¿sabes? Porque hemos visto la evolución del sistema automatizado o electrónico desde 2004 en adelante. En 2006 se dio un paso al frente importante, pero ya hemos llegado a un punto en el cual, como te decía, yo me atrevería a retar a cualquier canciller del mundo, en los mejores términos, o ministra de Relaciones Exteriores, para que demuestren que su sistema electoral es más transparente y está blindado desde el punto de vista tecnológico, de las auditorías que el venezolano. Creo que no me equivoco al decir que el nuestro es el mejor sistema electoral del mundo. Y lo que dijo Jimmy Carter en 2004, el expresidente de Estados Unidos, está más vigente hoy que entonces. Me gustaría conocer en cuanto a las garantías electorales. Hay, por ejemplo, voceros como el alto representante de la Unión Europea, que ha pedido suspender las elecciones en Venezuela. Ante esta presentación de un sistema automatizado, confiable, ¿qué le puede decir a estos representantes? Esa es la invitación que usted hace justamente en esta observación internacional. Bueno, por eso entiendo que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Indira Alfonso, invitó al cuerpo diplomático. Estuvieron aquí presentes embajadores de América Latina, de África, de Europa, de Asia. Y bueno, aquí pudimos compartir antes de entrar lo que nos esperaba. Y voy ahora a comentar con ello. Creo que sin lugar a dudas esos representantes diplomáticos podrán transmitirle a sus cancillerías, a sus gobiernos y a sus pueblos, que han presenciado un nuevo momento del sistema electoral venezolano. Y si antes era admirable en el mundo, ahora lo será aún más. Creo que no habrá manera de alegar faltas de garantías de ningún tipo en el caso de Venezuela. Por el contrario, nuestro sistema, nuestros expertos, nuestro personal calificado está a la orden de los países, de cualquier país del mundo, para que puedan de alguna manera emular o tomar como referencia nuestro sistema electoral. Ya para finalizar, que en Venezuela se hayan realizado en estos últimos 20 años de revolución con este 25 procesos electorales. ¿Se puede reafirmar la democracia participativa en el país? Indiscutiblemente, ¿no? Es un récord. Vamos a la elección 25. Y lo más importante es que en todos los procesos se ha garantizado, pero sobre todo desde que el sistema electoral fue automatizado en 2004, se ha garantizado la transparencia, se ha garantizado la voluntad del elector, que incluso el elector, el elector hace su propia auditoría cuando levanta su papelito y verifica que se corresponde con lo que él seleccionó en la máquina. Y yo creo que Venezuela da una lección de democracia al mundo, por más que, mire, que pongan la lupa sobre Venezuela, que traten de cuestionar sobre nuestra democracia, los hechos hablan por sí mismos. Somos un país con una profunda cultura democrática que se expresa no solo en elecciones a nivel nacional o a nivel parlamentario, municipal, sino que se expresa en los consejos comunales, en las comunas, en los consejos de obreros, en los CPT. De verdad que somos un país con una gran cultura democrática e insisto, está a la disposición del mundo nuestro propio aprendizaje para compartirlo con ellos. Agradecemos a esta hora el ministro del Pueblo Popular para Relaciones Exteriores. Jorge Arriaza lo ha precisado, Venezuela ratifica de esta manera su cultura democrática y participativa con el sistema electoral venezolano de los mejores en el mundo. Confiable, transparente y auditable. Con esta información voy a retornar el contacto. Más adelante nuevamente nuestra compañera Maceberg, Patricia Bolívar, con más información de interés. Es lo que ocurre exactamente en el Consejo Nacional Electoral. Sin lugar a dudas, un trabajo incansable, encomiable. Pocos países en el mundo, lo decía el canciller Jorge Arriaza, tienen un sistema como el nuestro. A veces las comparaciones son odiosas en cualquier término. En materia electoral, la transparencia en Venezuela está garantizada. Son 25 elecciones en 21 años y además con la alta tecnología. Repetimos, solamente 7 países en el mundo tienen un sistema 100% automatizado. En cada uno de los puentos electorales de los centros de elección hay una máquina como la del que acabamos de presentar, la S21, que tiene sistema integrado, que tiene una batería de litio. Esto es bien importante. Batería que va a durar hasta 10 horas, lo que garantiza exactamente la funcionalidad de esta máquina electoral. Hay más información en la carpa central del Consejo Nacional Electoral en este día histórico con Meisberg. Adelante. Así es, Barry. Continuamos desde el Consejo Nacional Electoral. En este momento me encuentro con el Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Freddy Ñañez. Y me gustaría que nos comentara usted, presenció la solución tecnológica que fue presentada el día de hoy. Es completamente novedosa. ¿Cuál es su apreciación y qué mensaje le enviamos al mundo con esta presentación? Bueno, en principio quiero felicitar a todo el Poder Electoral, sus rectores, sus rectoras, su presidenta, Indira Alfonso, y a todos los trabajadores y trabajadoras de este importante poder, porque la presentación que vimos hoy fue impecable. No solo me refiero a la puesta en escena, sino desde la entrada al dispositivo de bioseguridad que se instaló nos hace pensar que nos aproximamos a uno de los eventos electorales más diligentes y más seguros que hayamos experimentado en la historia de nuestra democracia. Mira, nosotros tenemos un pueblo con una vocación democrática histórica. Desde el año 47 estamos eligiendo poderes en nuestro país. Y hemos elegido poderes en nuestro país pasando diferentes circunstancias en nuestra historia, diferentes conflictividades que se han presentado década tras década desde el 47. Y ahí está el temple democrático del pueblo venezolano, la madurez política del pueblo venezolano. Pero en estos últimos 20 años, solo en estos últimos 20 años, hemos celebrado 25 elecciones. 25 elecciones que nos preparan entonces para afrontar en cualquier circunstancia la posibilidad de elegir individualmente el voto secreto universal a todas las autoridades que requiere nuestra república para que la institucionalidad se fortalezca. Es el caso del 6 de diciembre, que enfrentaremos la primera elección de estas últimas generaciones en el contexto de una pandemia. Y esto supone no solo la reinvención de las formas, de los métodos desde el punto de vista de la bioseguridad, sino también desde el punto de vista tecnológico. Y acá lo que hemos presenciado hoy ha sido precisamente la exposición clara, diáfana, transparente, de cómo será el proceso electoral desde el punto de vista de su dinámica y también desde el punto de vista de la tecnología. Se nos presentó la máquina, por llamarla de modo sencillo, mediante la cual nosotros vamos a ejercer con nuestro dedo el acto electoral, que es un acto además individual. El presidente de la república ha dicho permanentemente que votar es más seguro que ir al mercado y es así en tanto que en la herradura voy a estar yo solo y yo solo voy a participar del evento electoral y ese voto único está salvaguardado por mi voluntad democrática, pero también por las condiciones que me brinda el espacio que el CNE ha diseñado y el método que el CNE ha diseñado. Nos explicaron las distintas maneras de votar cualquiera que sea nuestra preferencia y cualquiera que sea nuestro modo de hacerlo, tenemos acá pues una garantía. Así que me voy muy satisfecho, estaban presentes las autoridades de los medios de comunicación públicos y privados, estaba presente el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, estaban presentes embajadores y embajadoras de Venezuela en el mundo, estaban presentes distintas organizaciones expertas en materia electoral y confiamos pues en que luego de esta excelente presentación que han hecho la verdad de Venezuela siga su curso y llegue a los oídos de todos los ciudadanos del mundo para que nos acompañen en esta decisión que tiene el pueblo venezolano de dirimir sus problemas, sus dificultades, sus adversidades por la vía pacífica, por la vía del voto. Reitero mis felicitaciones al poder electoral, me voy muy orgulloso de lo que nosotros podemos mostrar al mundo y me voy muy conforme también con todo lo que acá pues se ha explicado. Ministro, en esta actividad también se realizó la presentación de esta solución tecnológica a través de videoconferencia. Se está empleando este nuevo método, se tiene previsto también que precisamente para la campaña electoral se ha utilizado también este tipo de métodos tecnológicos. ¿Qué opina usted al respecto y qué mensaje puede enviar a la población respecto a estas nuevas tecnologías que se están aplicando? Hace poco leía la noticia de que en la República Checa se van a elecciones pronto y han resuelto el modo de hacerlo desde los autos. Es decir, que cada ciudadano de la República Checa va a poder votar dentro de su auto con unos dispositivos tecnológicos que se van a poner allí. Con esto lo que te quiero decir es que la tecnología nos permite a nosotros inventar nuevos procedimientos para que la vida pública pueda fortalecerse, para que las decisiones que tenemos que tomar los venezolanos y las venezolanas en este momento puedan entrar en vigor y que nada detenga la democracia y que nada detenga la vida social. De manera que lo que hemos visto hoy, todos estos dispositivos de videoconferencia, de telemática, todo lo que la tecnología digital ha socializado y hay ya una cultura en el mundo, específicamente en Venezuela, de uso de la tecnología, creo que estamos entrando en el siglo XXI. Hay filósofos como Alan Badiou que afirman que el siglo XXI comenzó con la pandemia. Nosotros pensamos que fue un poquito más atrás con los cambios políticos en América Latina, pero si fuese así que la pandemia da el inicio al siglo XXI, el pueblo de Venezuela ha entrado en el siglo XXI con la fortaleza, el convencimiento, la experiencia histórica y algo muy importante, la voluntad de un porvenir. Nosotros decimos que Venezuela decidió cuidarse en términos de enfrentar la pandemia, pero también el 6 de diciembre vamos a decidir cuidar la democracia y cuidar la paz. Muchísimas gracias. Bien, eran declaraciones del ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Freddy Ñañez, quien también presenció esta nueva solución tecnológica, además hablaba de estas nuevas tecnologías que van a ser aplicadas durante este proceso electoral. La información y con ella devolvemos el contacto.